Ay señora, el policía llamó Con voz temblorosa le explicó Hace seis años siempre volvió Su habitación intacta quedó Hemos mantenido todo igual Tras cada vincón, su aroma vital Hay gente que puede usted mirar Y el policía no pudo callar Señora, mire detrás de la cama Hay algo ahí que me reclama Con ojos abiertos ella exclamó ¡No jodas Bartolo! ¡Eso despomó! ¡Bartolo! ¡Ay Bartolo! ¿Dónde estabas escondido que solo? Seis años buscándote en el mundo Y estabas aquí tan mudo, inmundo Los años pasaron, ella rezó Pero nunca miró donde él quedó Un amor perdido, un drama mayor Bartolo eterno en su habitación ¡Bartolo! ¡Ay Bartolo! ¿Dónde estabas escondido que solo? Seis años buscándote en el mundo Y estabas aquí tan mudo, inmundo Casa se llena de risas y horror El pueblo murmura su viejo clamor Y en cada rincón un eco mayor No jodas Bartolo siguen su honor Señora, mire detrás de la cama Hay algo ahí que me reclama Con ojos abiertos, ella esclamó No jodas Bartolo Y se desplomó Bartolo, Bartolo ¿Dónde estabas escondido que solo? Seis años buscándote en el mundo Y estabas aquí tan mudo, inmundo ¡Bartolo! ¡Ay Bartolo! ¿Dónde estabas escondido, tesoro? Seis años buscándote en el mundo Y estabas aquí tan mudo, inmundo Los años pasaron, ella rezó Pero nunca miró donde él quedó Un amor perdido, un drama mayor Bartolo, lo eterno en su habitación Bartolo, lo eterno en su habitación Bartolo, lo eterno en su habitación La casa se llena de risas y horror El pueblo murmura su viejo clamor Y en cada rincón un eco mayor No jodas Bartolo, sigue en su honor En su búnker oscuro y frío Rodeado de clases y desparío Llegó un sobre a su rincón Sellado con el peso de la nación ¿Por qué se fue? ¿Por qué se suicidó? La historia oculta que aquí surgió No fue la guerra ni el temor moraz Fue la llegada de la factura del gas La miró con ojos desorbitados Sumas y cargos intereses malvados Esto no es justicia, alcanzó a gritar Mientras el mundo empezaba a girar ¿Por qué se fue? ¿Por qué se suicidó? La historia oculta que aquí surgió No fue la guerra ni el temor moraz Fue la llegada de la factura del gas Con ojos desorbitados Sumas y cargos intereses malvados Esto no es justicia, alcanzó a gritar Mientras el mundo empezaba a girar ¿Por qué se fue? ¿Por qué se suicidó? La historia oculta que aquí surgió No fue la guerra ni el temor moraz Fue la llegada de la factura del gas Robo, escato y nuevo plan El saldo rojo lo cumplió aún más En su mente resonó el final Lo precio que él ya quiso pagar ¿Por qué se fue? ¿Por qué se suicidó? La historia oculta que aquí surgió No fue la guerra ni el temor moraz Fue la llegada de la factura del gas En su búnker quedó la elección Ni el más temido escapa al cobro feroz No fue por los rusos El mundo al compás Fue el final La factura del gas No fue por los rusos No fue por los rusos Mi esposo y yo No fue por los rusos No fue por los rusos No fue por los rusos Los amamos Pero hay que aceptar Que nuestra paciencia No da para más ¿Quién quiere niños? Aquí están Con sonrisas y damas Para entretener Una caja grande Bien embolada Y al frente Tu nombre ya está Estampada No hay devoluciones Eso sí El trato es claro Lo dejamos aquí Si los cuidas bien Serán tu joya Pero por favor No me toques la polla ¿Quién quiere niños? Última vez Esta oferta No vuelve a aparecer Nosotros descansamos Tú los abrazas Mañana serán tuyos En tu puta casa Es una decisión Difícil y cruel Pero el amor cambia ¿Quién lo va a saber? Si los quieres No tardes más Envíame tu dirección Y aquí estarán Le da noticia en la prensa De que en Nueva York Apuñalan Alguien sin defensa Cada veintinueve minutos Me detengo a pensar Pobre hombre El desgraciado Cada poco lo van a pinchar Sin haberse lo buscado Cada veintinueve minutos Una herida en la piel Es un ritmo Es un ritmo tan preciso Que ni él sabe por qué Corre y se esconde No puede escapar Porque en Nueva York Siempre lo van a encontrar Es casi puntual Es casi puntual Como un reloj de estación Sabe que viene la puñala No necesita razón La ciudad La ciudad nunca duerme Y él no puede parar Como un ticcaque eterno De un dolor sin final Cada veintinueve minutos No es una herida en la piel Es un ritmo tan preciso Que ni él sabe por qué Corre y se esconde No puede escapar Porque en Nueva York Siempre lo van a encontrar La gente se pregunta ¿Dónde estar ahora? El hombre esquiva sombras Mientras el tiempo llora Quizás en otra vida Lo ve descansar Pero en esta ciudad No tiene lugar Así sigue el hombre Siempre en su papel Cada veintinueve minutos Aguantando con la piel Cada veintinueve minutos Una herida en la piel Es un ritmo tan preciso Que ni él sabe por qué Corre y se esconde No puede escapar Porque en Nueva York Siempre lo van a encontrar Pobre hombre perdido Sin paz, sin razón Veintinueve minutos Es toda su canción La mesa está puesta Bajo la luna Con velas que arden Como ninguna Un brindis por ti Un brindis por mí Y en esta noche Que salga el festín Tus ojos me dicen Que tienes hambre Mis manos tiemblan Pero no es de miedo El cuchillo brilla La piel al En este banquete de amor Tan enfermo Tus caníbales Tus caníbales En una cita fatal Saboreando el alma Un rico al carnal Entre mordiscos Gemidos Y risas Se devoran la carne Mientras la pasión Los pisa Tu piel es un mapa Que quiero explorar Cada mordida Un paso hacia el altar Tu corazón late Lo puedo escuchar Me lo sirve esa plata Listo para amar Bajo las estrellas Somos uno En cada bocado Nos volvemos ninguno Es un amor Que duele Pero no sangra Un festín Ineterno Que nunca se apaga Tus caníbales En una cita fatal Saboreando el alma En un rico al carnal Entre mordiscos Gemidos Y risas Se devoran la carne Mientras la pasión Los pisa Bajo las estrellas Somos uno En cada bocado Nos volvemos ninguno Es un amor Que duele Pero no sangra Un festín Eterno Que nunca se apaga Tus caníbales En una cita mortal Saboreando el alma En un rico al carnal Entre mordiscos Gemidos Y risas Se devoran la carne Mientras la pasión Los pisa La pasión es fuego Pero aquí es hambre El amor es dulce Pero también sale sangre Un beso Que corta Un abrazo Que pesa Nuestra cita romántica Es una obra macabra Dos caníbales En una cita final Saboreando el alma Ya no hay vuelta atrás Entre mordiscos Se funden sus vidas Que cada pedazo Se da su despedida Cuando amanezca No habrá rastro alguno Dos cuerpos Si quiero el fin Solo uno Cariño Cariño Reflexionemos bien Recuerdo el día La boda tan furaz Él decía Son perfectos Y nos dejó en paz Veinte años después Lo veo diferente Él soltó la bomba Y salió sonriente El pavo no eligió Se parece de este show Pero tu primo Si fue el gran cupido Del error Así que protongo Por el bien del humor Que en lugar de plumas Muerte al cabrón Matemos al primo amor Él es la razón De este amor caótico Que nació un mojón El pavo que vuele Que tenga perdón Que el primo cargue Con nuestra celebración Indis al aire Por lo que logró Veinte años juntos Aunque él escapó No es odio, cariño Es pura diversión Una metáfora Para nuestra conexión Matemos al primo No es el amor Porque gracias a él Estamos hoy peor El pavo ensagrado Se queda en su rincón El primo en la mesa Riendo sin razón Entre años, cariño Qué gran elección Aunque a veces Dudo de nuestra conexión Si matamos al primo Hagamos un festín Con risas y coña Rindemos hasta el fin Con un brindis al aire Por lo que logró Veinte años juntos Aunque él escapó No es odio, cariño Es pura diversión Una metáfora Para nuestra conexión Con un brindis al aire Por lo que logró Veinte años juntos Aunque él escapó No es odio, cariño Es pura diversión Una metáfora Para nuestra conexión Dale una cerilla Que sienta calor Un instante breve Solo un resplandor Pero prende el fuego Déjalo arder Y será un calor Que no va a certer Perdo su risa Perdo su piel Perdo su piel No habrá invierno Que vuelva a caer Una llama pequeña Y es solo un segundo Pero un noble fuego Se quema profundo Dale una chispa Dale una chispa Déjalo pasar Pueblo enciéndelo entero Y déjalo quemar El calor eterno No lo puedes romper No lo puedes romper Una vida en llamas No va a terminar Dale una cerilla O prende el vuelo Que sienta el ardor De su propio cielo Que arda su risa Que arda su risa Que arda su piel Que arda su piel No habrá invierno No habrá invierno Que vuelva a caer Que vuelva a caer Una llama pequeña Y es solo un segundo Pero un hombre en fuego Se quema profundo Pero un hombre en fuego Se quema profundo Pero un hombre en fuego Se quema profundo Dale una chispa Dale una chispa Dale una chispa Dale una chispa Déjalo pasar Déjalo pasar O enciéndelo entero Y déjalo quemar Recuerda la chispa Hostras en el buzón ¿Es Roma o no? Una carta de abuela Esto se salió San Valentín, ¿qué pasó antes? Amor, ahora yo Es un circo, es un meme, hasta el peroteno, te quiero Era pa' las esposas, o tu novia al menos Ahora es un desfile, que tormento eterno San Valentín, ¿qué pasó antes? Amor, ahora yo Es un circo, es un meme, hasta el jefe manda, te quiero Chocolate para todos, corazones por doquier Abuela, lo siento, esto ya no es lo que fue San Valentín, ¿qué pasó antes? Amor, ahora yo Es un circo, es un meme, hasta mi ex manda, te quiero Tal vez el amor, no está tan mal Pero por favor, ya dejen de exagerar Te quiero Te quiero Se burlaron de mis rotuladores De los trazos que hice con colores Esos carabatos, no valen nada, decían entre risas, con voz burlada Pero yo me leí, de su tiza en el suelo allí Mi arte es vida, su arte es fin Entre tinta y polvo elegí vivir Mis líneas tienen al mi fuego Sus contornos un destino ciego Cada burla que lanzaron, cada burla que lanzaron aquí Pueden reírse, no voy a parar Cada trazo mío es un grito al azar Su tiza se borra, se pierde al pasar Mi tinta perdura, nunca va a cesar Así que ríe, si quieres de mí Yo reiré del destino que elegí Entre rotuladores y con pocos de tiza Mi arte respira, su sombra agoniza Se burlaron de mis rotuladores Pero yo de su polvo sin colores La vida es un lienzo, elige pintar O quedarte en el suelo esperando borrar Caminando en el parque me encuentro una vez más Los nombres tallados en un árbol al azar Quien lleva un cuchillo para hacer una marca En una cita que en teoría es tan santa Los veo ahí, grabados en la madera Como un juramento, una promesa verdadera Pero yo solo pienso en algo peculiar Quien carga un arma para demostrar amar Amor a cuchillo, tallado en un roble Como si el amor fuera un tatuaje innoble Porque para amar se necesita herir Marcar con un filo lo que se quiere sentir ¿Es amor o es locura? ¿Es promesa o es miedo? Esa inscripción se asiente tan lejos de un te quiero Los iniciales y corazones se extienden en fila Con la precisión de una navaja afilada y tranquila Me imagino a la gente al filo de un abrazo Con cuchillos en el bolsillo como un puñetazo Se prometen eternos en cada cicatriz Pero que amor necesita una marca infeliz ¿Y qué diría el árbol si pudiera gritar? ¿O acaso el silencio también sabe llorar? Amor a cuchillo, tallado en un roble Como si el amor fuera un tatuaje innoble Porque para amar se necesita herir Marcar con un filo lo que se quiere sentir ¿Es amor o es locura? ¿Es promesa o es miedo? Esa inscripción se asiente tan lejos de un te quiero Es amor o es locura Si el amor es eterno por querer ir al lugar Es tan fuerte el impulso de tener que dejar Un rastro de algo que solo está en la piel Como si el amor necesitara papel Amor a cuchillo, tallado en un roble Como si el amor fuera un tatuaje innoble Porque para amar se necesita herir Marcar con un filo lo que se quiere sentir ¿Es amor o es locura? ¿Es promesa o es miedo? Esa inscripción se asiente tan lejos de un te quiero Así sigo el camino y me alejo en silencio Dejando que el árbol se cubra en su tiempo Mientras otros vienen con un filo en el bolso Yo prefiero recordar sin cortar, sin destrozo Mientras otros vienen con un solo Mientras otros vienen con unräge Mientras otros vine con un tonto Mientras otros vienen con un hamburger Mientras otros vienen con un flattero Mientras otros vienen con un Gil No crees en magia, pero en Dios sí, por supuesto Es como decir que no tienes sexo con un perro salvo un labrador ¡Oh, qué lógica brillante! ¿Quién puede debatir? Rechazas el misterio, pero haces excepciones al vivir La magia no es real, lo aseguras Pero un cielo eterno así lo es ¿Dónde trazas la línea en tus dudas? ¿Dónde empieza lo que tú ves? ¡Oh, qué lógica brillante! ¿Quién puede debatir? Rechazas el misterio, pero haces excepciones al vivir La magia no es real, lo aseguras Pero un cielo eterno sí lo es ¿Dónde trazas la línea en tus dudas? ¿Dónde empieza lo que tú ves? ¡Oh, qué lógica brillante! ¿Dónde parar? No crees en magia, pero en Dios sí Y el labrador tiene un pase aquí Tu filosofía, un arte mayor Bailando entre lo raro y el amor No eres un puto follaperros, amor Ni crees en la magia, ni la telequinesia Solo te tías a cualquier labrador Que encuentres en la iglesia ¡Oh, qué lógica brillante! Abri la puerta Con cortesía Pensé en modales No en su vida Ella gritó Me quedó en el sol Salió volando Como un asco Era un avión No lo pensé Su salto al viento Me lo llevé Ella gritó Me quedé en el sol Salió volando Como un asco Era un avión No lo pensé Su salto al viento Me lo llevé Ella gritó Ella gritó Me quedé en el sol Y desde el cielo Desapareció Ella gritó Me quedé en el sol Y desde el cielo Desapareció La locura Era pasión O solo un sueño Sin dirección Ella gritó Ella gritó Me quedé en el sol Y desde el cielo Desapareció Abrí la puerta Quise ayudar Y en su escape Y gritó La gran puta Hace algún tiempo Con fuerza no sé Un buberán Que nunca pensé Que el que no nada Se iba a perder Pero el viento Cambió Y empezó a volver Ahora vivo En miedo Constante Su sombra Es un eco Distante Dibujando Círculos Vuelve a mí El pasado Me persigue No sabe Desistir Corre hacia adelante Pero sin huir El puesto Me sigue No deja No deja Dormir Cada esquina Esconde Su silueta Y mi pecho Guarda Una tormenta Inquieta Ahora vivo En miedo Constante Su sombra Es un eco Dibujando círculos vuelve a mí El pasado me persigue y no sabe desistir Existir Que si no alcanza cómo enfrentar El reflejo en sus alas no sabe callar El tiempo no borra, ni el viento disfraza El giro regresa, mi alma se enlaza Ahora vivo en miedo constante Su sombra es un eco distante Dibujando círculos vuelve a mí El pasado me persigue y nunca va a partir Resistir Nunca va a partir Hace años atrás con fuerza lancé Un boomerang que nunca pensé Y aquí estoy esperando caer En el giro eterno de lo que dejé Un TG Resistir Dicen que amor tiene caminos oscuros Nosotros lo entendimos Fuimos más que seguros Donde otros se rompen Nosotros cavamos Secretos tan profundos que nunca confesamos Porque juntos enfrentamos el frío y la tormenta Con una pala en la mano y el alba violenta No dejamos rastro ni sobre la tierra Nuestros problemas mueren donde nadie recuerda Las parejas asesinas siempre triunfan en la vida Las parejas asesinas siempre triunfan en la vida Porque entienden el arte de la herida escondida No es que no peleemos Sabemos cómo hacerlo Enterrar los problemas es nuestra forma de vencerlos Cada discusión es un nuevo agujero Pero al final del día seguimos enteros No importa cuán grande sea la tumba que abrimos Lo hacemos juntos porque así vivimos Y aunque la noche nos guarde en su manto Las huellas del pasado no nos causan espanto Somos culpables lo sabemos muy bien Pero el amor que mata también puede ser ser Las parejas asesinas siempre triunfan en la vida Porque entienden el arte de la herida escondida No es que no peleemos Sabemos cómo hacerlo Enterrar los problemas es nuestra forma de vencerlos Las parejas asesinas siempre triunfan en la vida Porque entienden el arte de la herida escondida No es que no peleemos Sabemos cómo hacerlo Enterrar los problemas es nuestra forma de vencerlos No es miedo, es pasión Los problemas es nuestra forma de vencerlos Al final de todo la verdad está clara El amor eterno no se ve en la cara Somos tú y yo hasta el último acto Porque cuando hay una tumba Hay un pacto Hay un pacto Aunque la noche de caminos oscuros Nosotros lo entendimos Fuimos más que seguros Donde otros se rompen Nosotros clavamos Secretos tan profundos que nunca confesamos Porque juntos enfrentamos el frío y la tormenta Con una pala en la mano y el alma violenta No dejamos rastro y sobre la tierra Nuestros problemas mueren donde nadie recuerda Los miedos para asesinas siempre triunfan en la vida Porque entienden el arte de la herida escondida No es que no peleemos Sabemos cómo hacerlo Enterrar los problemas es nuestra forma de vencerlos Las parejas asesinas siempre triunfan en la vida Porque entienden el arte de la herida escondida No es que no peleemos No es que no peleemos Sabemos cómo hacerlo Enterrar los problemas es nuestra forma de vencerlos Los miedos para asesinas Los miedos para asesinas siempre triunfan en la vida Porque entienden el arte de la herida escondida No es que no peleemos Sabemos cómo hacerlo Enterrar los problemas es nuestra forma de vencerlos Es miedo, es pasión, lo que nos une es la prisión Cada quien es una solución Y el amor no es la redención No es que no peleemos Pero entienden Que el amor que quiere también se defiende Es miedo, es pasión Lo que nos une es la prisión Cada crimen es una solución Y el amor nuestra redención Nos miran y temen Pero no entienden Que el amor que hiere también se defiende Al final de todo La verdad está clara El amor eterno No teme la cara Somos tú y yo Hasta el último acto Porque donde hay una tumba Hay un pacto No teme la cara